Esta fue mi experiencia en los Elliot Awards. Primero nos dieron una manita de león, porque de gato no fue. Y ya después le ayudé a Jen con su maquillaje, que por cierto usamos el maquillaje de natura. Tomamos unas fotos y vámonos, la verdad es que yo estaba muy nerviosa. Después de eso nos dieron el acceso a la alfombra amarilla. Y aquí empiezan los fotógrafos, las entrevistas, ya saben, todo el show. Para ser sincera, esta edición de los Elliot fue mi favorita porque había muchísimas cosas que amo, como perritos, comida, música y mis amigas. Que por cierto, después de mucho tiempo, porque las dos tenemos vidas muy ocupadas, di a Doris. Y de ahí nos pasamos a nuestro retoque de maquillaje en el stand de Natura. Que ya saben que yo amo esta marca de maquillaje porque es súper amigable con tu piel y con el medio ambiente. Ah, y con los animales porque es libre de crueldad animal. Y después de nuestro retoque fuimos a ver a Jen triunfando. Y después nos vimos triunfar a nosotras mismas porque salimos en el comercial de Natura. Y ahora Doris y yo estábamos nerviosas porque las dos estábamos nominadas. Y se me hizo muy lindo que me dijo, por si ganas déjame retocar tu maquillaje. Pero bueno, ya sé las sábanas, yo creo que el siguiente año les...